Y también se mandó a tocar la pintura del labio No, pero él me la mandó a cuidar ¿El qué? La pintura del labio Mira, no la perro Realmente nos vemos ahorita Ok, dale 7 y 5 a la tuya Me voy a apagar ¿Hm? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! Sorríele a la cámara ¡Esa vaina bola en YouTube! ¡Gracias!